Sí vamos a participar en el apagón de la luz. Hay un poquito de movimiento, pero sí, por más que quieras, ya casi ya no sale para los altos consumos de luz que me cobran, todo está subiendo, la gasolina. Yo digo que invito en las redes que lo están planeando para mañana entre 7 a 8 de la noche, pero hasta ahorita el encargado no me ha dicho ni sí ni no. Nosotros aquí cerramos a las 7, así que realmente en cuestión de comercio no nos va a afectar, pero en mi domicilio claro que sí, porque realmente pues sí, sí salta la tarifa, pero sí hay que tener un poquito más de conciencia y cuidar la luz también.